Hola chicos y chicas del Colegio Juan Alcaide. Soy el Paje del Rey Melchón. Os voy a leer las palabras que me han escrito sus majestades. Este año por seguridad no podemos vernos, pero hemos venido a vuestro colegio para grabar este mensaje y dejaros las chiches como venimos haciendo todos los años. Queremos felicitaros de parte de los Reyes Magos por lo valiente que estáis siendo este año. Por nosotros no os preocupéis. Estamos teniendo mucho cuidado. Nos tomamos la temperatura, nos lavamos las manos constantemente y cuidamos las distancias de seguridad. Por eso, el próximo día 5 por la noche podremos ir a vuestras casas para dejar vuestros regalos. Seguid cumpliendo con las normas de seguridad para protegeros vosotros. Vuestros padres y abuelos y también a vuestros profesores y profesoras que ellos también quieren lo mejor para vosotros. Y nada más que deciros, junto con sus majestades, los Reyes Magos, Melchón, los Padres Bartasán, os deseamos unas felices fiestas y un próximo feliz 2021. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!